¿Qué onda amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Me emociona mucho, hoy vamos a hacer un video un poquito diferente Queremos ir al centro comercial para comprarme un colchón Creo que nadie de ustedes lo sabía, pero yo no tengo colchón Me mandé a hacer esta cama que la verdad es que me gustó muchísimo La mandé a hacer con una persona de mi confianza Pero bueno, han pasado muchas cosas desde entonces Esto fue hace un año Y por algún motivo u otro que se presentó en mis actividades y mi vida Pues bueno, yo me quedé Tení la oportunidad de comprarle un colchón a esta cama Y pues la verdad es que también me abro un poco con ustedes Yo dormía únicamente sobre esta otra tabla La ponía ahí arriba Y ya le ponía mis cobijas y todo, ¿no? Pero la verdad es que no descanso bien Y por acá tengo una hamaca Sin embargo, no me duermo en ella porque tengo miedo a caerme Entonces por eso mismo, ayer anduve buscando en internet Posto, precios, marcas Y ahorita vamos a ir a ver si encontramos una de las tres opciones que elegí por internet Para que ya por fin podamos descansar y tener un descanso pues agradable Creo que es muy importante para poder cubrir pues nuestras actividades diarias y demás Justamente todo esto se debe, amigos, a un cambio personal Por ahí pues he descuidado algunas cosas como un poco mi alimentación La forma de descanso que ya se dieron cuenta Y bueno, entonces creo que es muy muy bueno hacer cambios de vez en cuando Y a veces no queremos invertir o no queremos gastar dinero en cosas que consideramos no importantes Pero sí llega un momento en que por nuestra salud Para nuestro propio bienestar Tenemos que cambiar el estilo de vida Vayamos, vayamos a conseguirle un colchón a esta cama Acompáñenme Miren eso, amigos, nos tuvimos que bajar de la combi porque estaba en la fila enorme Porque vinimos al metro Siempre que vengo a este lado que es metro, estación, bulevar, puerto aéreo Me equivoco de lado Entonces tuvimos que subir el puente Para cruzar Y vamos allá Allá están las tiendas ¿Ya las vieron? Así que vamos a entrar Y vamos por esos colchones Aquí están los colchones Pero vamos a buscar un matrimonial Vamos a ver Aquí los colchones Aquí están los colchones Vamos a ver Colchones de otras marcas Vamos a ver Ahorita a ver si encontramos un Restonic Para comparar precio Bueno, ya fuimos y nos dijeron que solamente con los de ese lado Así que vamos a buscar alguien de chaleco azul Para que nos pueda dar información de los colchones O sea, nadie que nos pueda atender Mientras vamos aquí a ver cosas Está sonando la alarma Algo pasó Tenemos que tener cuidado Porque anda un ladrón por ahí Tienen que cosas tan chidas Un cactus Exprenedor de frutas Un afilador de cuchillo De agua Y uno como el que tenemos de jitmate Estos están chidas ¿Qué son estos chanditos? ¿Qué son? Que dicen Aunque van a dos Para el jabón En su baño No quise van a tener un pingüino Un panda Un unicornio Estos pueden ver Encontrar Termos de tiburón No puedo dejarlo ir Así que me llevaré uno de estos Para mi agua Este está bueno Para tus ensaladas Un vaso ensaladero Está chido, ¿no? Tiene dos espacios Contenedor y cuchara Atención a este Porque puedes colgar plantas Pusieron a alguien ahorita Para que venga De la línea de blancos Para explicarnos De los colchones Justamente compramos En el Walmart Esta velita De vanilla Por una módica cantidad De 49 pesitos Para aromatizar rico Los espacios De la casa Empezar a suburbio Amigos Porque pues Viendo las marcas El mal servicio En Walmart Muy mal No había personal No había atención Mejor vámonos Por lo seguro Y la garantía Ya que te estamos Para los babies Para los bajos De las mejores marcas Como son Tengo Vuelta Lo que es veras Ojalá hubiera No estas De mi tamaño Esta pantalla Cuesta la mitad De lo del colchón Que vamos a comprar En unos momentos Amigos Que triste Amigos Ya lo logramos Ya compramos El colchón Nos llega Entre mañana Y el lunes Nos dijeron Ya firmamos Es muy importante Que ustedes siempre Chequen su garantía Chequen su ticket De compra Y le saquen una copia Porque los tickets Se borran Entonces Vámonos Al siguiente destino Buenito día amigos Que bien se siente Ir de compras Que bonito es Ir y comprarte algo Con tu propio dinero Con tu propio esfuerzo Que padre Muy rico Probar colchones Y todo Pero Ya tenemos hambre Me vengo moneando Con la vela de avenida Y así en el metro Ahorita que iba en el vagón Se empezó a derretir Un poco la vela La gente iba muy relajada Del metro Gracias a esta velita aromática Más amor ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llegó el colchón Aquí lo tenemos ya Llegó justamente el día de hoy Muy temprano Muy buen servicio el de Suburbiac Ya estoy desesperado por probarlo Pero el detalle es que no tengo Sábanas Entonces yo creo que mientras lo dejaré con el plástico Que trae para que no se ensucie Compramos en Suburbia Pues aquí viene No sé, el precio Es un colchón matrimonial Ya saben que tiene Diferentes características Todos los colchones, pero este me pareció Bastante agradable Bastante cómodo Tiene esta especie de colchoneta Me explicaron Lo de los resortes Opté por esta marca que se llama La verdad yo desconozco de colchones Aquí dice que es para una buena postura Que minimiza el efecto del movimiento Y no sé cuánto más La verdad yo no sé de colchones Sin embargo me gustó esta marca De hecho me dejaron hacer la prueba del colchón En varios de ellos Fue muy divertido No pude grabar eso Pero prácticamente me dijeron Pues como vienen los resortes Acomodados Un poco de material Porque hay colchones que son de algodón Hay otros que son de poliéster Y bueno Yo elegí esta marca Porque me daba La tienda 10 años De garantía A pesar de todas las demás marcas Solamente te daban 5 años Y yo creo que cuando compramos algo Lo que nos fijamos Es que tenga garantía Los colchones me dijeron Que lo recomendable Es que cada 10 años Los cambiemos Pero vaya Yo soy una persona Bastante delgada No creo sumirlo Me dijeron que cada 3 meses El colchón se tiene que rotar Para que vuelva a tomar La forma que tenía antes Pero pues la verdad Como yo les digo Soy una persona muy delgada Creo que ni su colchón Ni siquiera lo va a sentir La colchoneta que tiene Aquí Me dijeron Que es térmica Entonces durante Temporadas de calor Esto se mantiene A su 50% Para que sea fresco Y cuando hace demasiado frío Pues se mantiene más calientito Yo no sé de marcas Déjenme sus comentarios Qué marca de colchón Es la que tú usas Individual Matrimonial Quién sabe Por qué te gusta No sé Hablemos de colchones Aquí en los comentarios Miren amigos Ya colocamos Con ayuda Ya pusimos el colchón Así es como luce Por fin Esta base Tiene colchón Ahora podremos descansar Por fin Podremos ser más felices Ahora solo falta una cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!